Top 6 Reestrenan Avengers Endgame en las salas de cine, con escenas inéditas. Era prácticamente una misión imposible que Avengers Endgame sobrepasara a Avatar en taquilla para convertirse en la película más exitosa de toda la historia, ya que el pasado fin de semana los resultados mundiales dejaron de ser espectaculares e incluso en Estados Unidos salió por primera vez de los 10 primeros lugares tras 8 semanas. Sin embargo, Marvel Studios va por todo y recién anunció que van a reestrenar la película con material inédito. En una entrevista, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, soltó la gran noticia al comentar Estamos haciendo eso, no sé si se ha anunciado y no sé cuánto, sí lo haremos el próximo fin de semana. Y es que la diferencia ya es mínima entre ambas cintas, solamente la separa 40 millones de dólares aproximadamente, pero con el reestreno seguramente batiremos la marca. Apenas comentó Anthony Rousseau, codirector de Endgame, su despreocupación por alcanzar la cifra. No hay manera de que me arrepienta de nada relacionado con esta película, pero estando tan cerca de alcanzar la cima de un listado tan exclusivo y que lleva 10 años sin un nuevo líder, es muy tentador para los involucrados en el estudio cinematográfico de La Casa de las Ideas conseguir la marca. No se menciona cuál será el material exclusivo que tendrá la nueva versión lanzada en los cines. Puede que sumen más minutos al intenso momento en que Iron Man Robert Downey Jr. se sacrifica por el bien de la humanidad, o tal vez algo relacionado con Capitán América Chris Evans y su decisión de abrir una nueva línea de tiempo para vivir al lado del amor de su vida. Lo que sí es una certeza es que veremos cosas que omitieron en la versión estrenada el pasado 26 de abril, y puede que también añadan una escena post-créditos en forma de clip de Spider-Man lejos de casa. A final de cuentas, su estreno está muy cerca. Añadir algunas escenas a Vengadores Endgame puede ser muy atractivo si no hay nada mejor en cines, pero ahora mismo están en cartelera Men in Black International, Aladdín, Godzilla 2, Mascotas 2, y además se estrenará una gran película como es Toy Story 4. Hay gran oferta y gente que ya ha visto en game, por lo tanto puede que no quiera volver a pagar aunque hayan añadido algo más al final. Sobre todo si sabemos que la escena post-créditos no aportará mucho, ya que no avanzará lo que vendrá en la fase 4 de Marvel. Eso se lo han reservado para Spider-Man lejos de casa, que podremos verla el 5 de julio de 2019. Ojo, les comento que el reestreno será el próximo fin de semana, así que atentos, ya que seguramente los boletos para las primeras funciones se van a agotar. ¿Qué piensas de el reestreno de Endgame? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ser de los primeros en ver estos videos. También te invito para que nos sigas en la fanpage de Top 6. Y si te gusta conocer los chismes más recientes de tus artistas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team, seguro te encantará. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Facebook crea su moneda digital. Los bancos mundiales tiemblan. Alexander Nike, Super Ringo 001, Juan Gutiérrez, Club 57, Brenda P. López C., Libertad, Gerardo Ramírez, Marta Pérez, The My Chat, Gustavo Blanco. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!